Capítulo 51 del libro Disípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo, por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es, cuando Jesús se hace esperar. Leemos en Juan capítulo 11, versos 5 y 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. La primera parte de este pasaje es fácil de entender y armoniza con lo que pensamos acerca de Jesús. Él amaba profundamente a las personas, más si eran sus amigos. Sin embargo, la última parte del verso es totalmente contradictoria. Si fuera escrito con la lógica humana, el pasaje tendría que leerse de la siguiente manera. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se apresuró para ir a Judea a sanarlo. ¿No te parece que así sería más lógico? Sin embargo, las cosas no son como a ti y a mí nos parecen, sino como la Biblia las presenta. Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba, antes de ir a Judea. ¿Has estado en algún momento desesperado, y clamaste a Jesús, y Él en vez de responder prontamente, se quedó dos días más donde estaba? ¿Qué piensas acerca de Él en esas circunstancias? Quizás en este momento estás esperando una respuesta de Él que se tarda. Déjame decirte algo. Aprovecha esa espera para desarrollar tu fe, porque cuando el Maestro se tarda, es porque está planeando hacer algo tan maravilloso que tú ni siquiera lo puedes imaginar. Sin embargo, no arruines el plan del Maestro perdiendo tu fe y paciencia, desesperándote y dando lugar al pensamiento pecaminoso de que Él no te escucha. No cometas el error de enfocarte en lo que le estás pidiendo. No es tan importante lo que pides como a quién le pides, y si eso está claro en tu mente y experiencia, entonces la fe, mientras esperas, dará a luz a la más bendita esperanza. Entre los judíos había una tradición que enseñaba que cuando alguien moría, el alma trataba de volver al cuerpo por tres días con la esperanza de entrar en él. Cuando al fin de este periodo, ella observaba que el rostro se había disfigurado, se alejaba y nunca regresaba. Esa era la razón por la cual la gente iba a la tumba continuamente durante los primeros tres días de muerto el difunto, y si nada sucedía, entonces se lo daba irremisiblemente por muerto. Jesús se estaba tratando con el propósito de que su acción realmente fortaleciera la fe de aquellos que serían testigos de uno de sus más recordados milagros. Por amor a Marta, María, a ti y a mí, Jesús debía hacer de aquella experiencia un anticipo del día final donde ningún ser que pretende ser racional pudiera cuestionar la realidad de las acciones de Dios. Dios muchas veces debe llevarte hasta ese momento donde parece que no hay ninguna salida, ese momento en que parece que todas las estrategias se agotaron, esa situación donde ya no quedan fuerzas humanas para hacer aquello que de otra manera intentaríamos hacer. El maestro necesita hacer esto con el fin de que cuando te responda, no tengas ninguna oportunidad de atribuírselo a la casualidad. Cuando eso sucede, la bendición que Él te da es entonces el resultado de la fe y no su causa. Él desea que entiendas de una vez por todas que Él es un Dios de milagros y que realmente desea serlos. Sin embargo, debes tener en cuenta que si Jesús está tardando, no se debe a que no presta atención a tu ruego, sino que se debe a que deseas realizar primero su mayor milagro dentro de ti. A veces, Jesús dejará morir a los seres que más quieres con tal de que tú no te pierdas. A veces, el dolor por el que pasamos en esta vida se transforma en el medio que Dios usa para que busquemos la vida eterna. Él mira más allá de lo que tú puedes mirar. Él te mira con una proyección de eternidad y hará todo lo posible para que no pierdas la espectacular herencia que te ha reservado. Por eso no pienses que es en vano seguir orando por aquello que estás pidiendo. Sigue haciéndolo y el fervor creciente en tu ruego será la evidencia de que Dios está realizando el milagro de hacer que tu vista deje de enfocarse en la bendición que estás pidiendo y se torne hacia Él mismo. Cuando eso ocurra, ya no te importará si Dios te da lo que le pides o no. Tu oración se verá completamente recompensada en la experiencia íntima que obtuviste con Él. En esas circunstancias, no te extrañes si es que llegas a darte cuenta que lo que le pedías no era realmente lo que necesitabas. Por otro lado, tampoco te extrañes de que Dios entonces te conceda tu petición y si así sucede, ten por seguro que disfrutarás plenamente del don concedido. La experiencia que obtengas en la espera te preparará para que la bendición concedida no sea un obstáculo para tu salvación ni para seguir al Maestro. Aprovecha entonces los momentos de tardanza de Dios para transformarte en un hombre o una mujer de oración. Búscalo porque de seguro lo hallarás. Llámalo porque de seguro que te abrirá. Arrodíllate en este mismo momento y agradecele a Dios por la tardanza en la respuesta y pídele que tu fe crezca de tal manera que puedas comenzar a deleitarte en la espera porque eso resultará en una mayor intimidad con Él. Que Dios te bendiga.